Vienen ya las gasolinerías extranjeras y bueno pues obviamente los que han estado chingonamente con las gasolinerías de Pemex que son concesiones, pues ellos siempre han sido transitas, la gran mayoría de ellos. Y pues un caso que tenemos muy cercano es que frente al Costco, la tienda esta que está ahí en San Antonio, Llanar San Antonio por la calle 10, pues resulta que es súper rata, súper ratera, una rato tototota. O sea, podría llamarse gasolinería Duarte, así para que quede ahí una fotografía de Javier Duarte, así que con unos marranitos también alrededor, con colas de rata, porque resulta que es la 6176 y ahí si tu coche puede tener una capacidad de 45 litros, no hombre, ahí le entran hasta más de 50. O sea, te vas poca madre de gasolina, te vas a full, sobre full, re full y que crees, nadie da la cara, nadie da la cara, la policía puedes llamarla, no va a ser ni madre, es el reino del caos. En donde estos concesionarios que han estado enriqueciéndose, no solamente mediante el negociazo que ha sido que a unos cuantos les den todos estos lugares de gasolinería, sino que además saquean, roban a la propia población, pues bueno, esta gente es la que está muy enojada porque vienen los extranjeros a poner gasolinerías. Le digo, bueno, pues seguramente van a llegar los extranjeros, saben que pues aquí la mexicanada pues se deja y si no se deja pues nadie les va a hacer caso. Entonces pues yo creo que ellos van a estar preparando pues una buena manera de estarnos chingando. Es que ese es el punto donde volvemos otra vez. ¿Dónde está la autoridad? ¿Realmente a la autoridad le conviene arreglar eso? ¿O es parte del fraude? ¿Es parte de la corrupción? No sé, ustedes respondanme a mí. Yo ya empiezo a tener un ligero cansancio de estar viendo tanta impunidad, tanta chingadera y que nadie auxilie absolutamente en nada. Por todos lados hay problemas y el caso de esta gasolinería ratera que está ahí en el Costco de San Antonio es uno de miles y miles de casos de cosas que estamos padeciendo en este país. ¿Quién va a dar la cara? Nadie, como siempre, nadie. Y ahí vuelve el punto. ¿Esto es lo que nos merecemos? ¿Y qué estamos haciendo de verdad más allá de la queja para que se solucione? No es un problema cambiar a un partido. Es cambiar a un régimen. Y frente a eso nos encontramos. O cambia el régimen y largamos a los neoliberales o nos vamos a ir al infierno. Entiéndelo de una vez, 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 al infierno. Gracias por ver el video.